A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burlas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios.